Entre el día de hoy y el lunes que viene, vamos a darnos el último tema. Y ya vamos pegaditos, pegaditos de tiempo, porque la semana siguiente, la del 25, ya son los exámenes. Ya sabéis si os queréis examinar la primera semana, la segunda... Primera, segunda, aquí cada uno se lo juega como puede, ¿vale? Bueno, antes de nada, por favor, que veo aquí mucho nerviosismo. Tanto si os examináis en la primera semana como si os examináis en la segunda, por favor, con cabeza, leeros bien las preguntas. Por favor, que ya sabéis que va a haber muchas que van a ser muy difíciles, que van a ser del pie de página del libro o del pie de la imagen o lo que sea, pero hay otras que tenéis que saber sacarlas simplemente por la cantidad de veces que os las machaco yo en las tutorías. Entonces, ir con calma. Tenéis dos horas, que dos horas dan para mucho, ¿vale? Contestad a aquellas que sabéis, ¿vale? Y después jugáis. Si tenéis seguro que habéis, pues yo qué sé, acertado 30, pues oye, os podéis arriesgar más. Si solo tenéis 20, pues os podéis arriesgar menos, ¿vale? Ya vais a tener, cuando os examinéis, ya vais a tener la nota de la PEC. Entonces, sed inteligentes y asegurados de lo aprobado. Aquel que vaya más confiado, que vaya más tal, que vaya por nota, pero... María, ¿hubo problemas este fin de semana para...? Hubo problemas con el domingo, con el acceso a los cursos virtuales. El sábado. A mí me... Yo accedí al sábado y funcionaba fatal. El sábado a las 12 de la noche, que fue cuando yo fui a hacer, la abrí y se me cerró. Y ya no hubo forma. No, y además lo daba acceso, lo cargaba y tal. Y al día siguiente, tuve que entrar por alfa, a través de alf... Hacer un rollo así raro. Hacer un rollo raro para poder reentrar. Pero no me ponía enviada. O sea, me ponía así. Ha sido enviada, pero no me ponía contestada. Entonces, por eso venía yo saber que te había llegado. Pues ahora lo miro. Cuando tengamos la clase, si quieres, lo miro. Yo sé que hoy funcionó. O sea, que tal. Pero el fin de semana sí que funcionó fatal. Y de hecho, muchos compañeros me escribieron para tal. Yo tampoco recibí ninguna notificación de que pusieran a tener el plazo. Claro, por eso. Yo quiero saber, porque si no la recibís, te la vuelvo a llegar a casa. Pues ahora cuando terminemos de explicar esto, lo vemos con calma. ¿Vale? Chicos, ¿en qué nos quedamos antes de las Navidades? En una aproximación general, ¿vale? De lo que es nuestro sistema nervioso central. ¿Lo recordáis o no lo recordáis? Vimos más o menos cómo se constituye. ¿Qué es el sistema nervioso central? ¿Qué es el sistema nervioso periférico? ¿En qué se diferencia el uno del otro? ¿Vale? ¿Qué sistemas de protección tiene el sistema nervioso central? ¿Líquido cefalonaquídeo? ¿Todo esto más o menos nos suena? Sí. Vale, muy bien. Y vamos a ver en el tema 7. Nos vamos a centrar únicamente y exclusivamente en el sistema nervioso central. Vamos a dejar al margen el sistema nervioso periférico. Vamos a ver. El sistema nervioso periférico. ¿La médula también se toca en las secciones? ¿La médula qué es? Ah, igual. Las conexiones de la fecha con... ¿Vale? Nos vamos a dejar el sistema nervioso periférico. Tenéis que entender que el sistema nervioso periférico solo son ganglios y nervios que comunican el exterior con mi sistema nervioso central. Nosotros ahora vamos a ver ahora cómo es la constitución de ese sistema nervioso central. Y vamos a hacer una aproximación general a cómo es anatómicamente, ¿vale? Y cómo se distribuyen los nervios que hay en él, la sustancia gris, la sustancia blanca y demás. Bien, con eso cerramos el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre veremos cómo funciona ese sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico para recibir información y para suministrar una respuesta. ¿Bien? Vale. Organización anatomofuncional del... ¡Eh! ¡No! ¿Por qué? No me pinta esto. Del sistema nervioso... ...central. A ver si va a ser esto. ¡Eh! ¡No! ¿Por qué? Bueno, pues os lo digo, desde aquí no pasa nada. A ver. Organización anatomofuncional del sistema nervioso central. Empezamos. ¿Os acordáis lo que habíamos visto de qué es la sustancia blanca y qué es la sustancia gris? ¿Qué es la sustancia blanca? ¿Una acumulación de qué? De axones. ¿Vale? Yo tengo a mi neurona, que está compuesta por un cuerpo neuronal, que es este de aquí, ¿vale? Y por un único axón, que es este de aquí, que es lo que yo tengo muchas dendritas, pero un único axón, ¿vale? Estas son las dendritas, tiqui, tiqui, tí, y este es el axón de aquí. ¿Qué pasaba con el axón? Que tiene que coger la información aquí en el cono axónico y transmitirla hasta el final. Para aumentar la velocidad de transmisión, lo que hago es recubrirlo de una vaina de mielina, que es un tejido, bueno, una sustancia aislante, ¿vale? Que evita pérdidas y que hace que el impulso nervioso se distribuya con mayor velocidad. Si yo agrupo muchos de estos axones, como están cubiertos de mielina y la mielina es blanca, lo que tendré será sustancia blanca, formada por axones. ¿Qué va a pasar con estos cuerpos neuronales, con estas estaciones de relevo? Que si las agrupo, al no estar cubiertas de mielina, ¿vale? Lo que tengo son sustancias de tipo gris. Esta sustancia blanca, veremos ahora, formará tractos, haces, que irán de un lado a otro, y la sustancia gris la formarán núcleos, áreas o cortezas, ¿vale? Bien, vale, se llamará núcleo o área, en función de esa sustancia gris, está más o menos delimitada. Núcleo, si es una agrupación de neuronas sin una organización definida, pero con una apariencia muy comparsa, de tal manera que tú puedes ver los límites, ¿vale? Si esa agrupación de somas es más dispersa, y no delimitas tanto cómo empieza y cuándo empieza y cuándo acaba, ¿vale?, formará áreas o regiones que pueden tener sustancia blanca atravesándolas, ¿bien? ¿Dónde tendré yo estructuras laminadas en mis cortezas, donde esa sustancia gris ya no está formando agrupaciones atravesadas más o menos por la sustancia blanca, sino que tendré capas, ¿dónde suele esto? En la corteza de mi cerebelo y de mis hemisferios cerebrales, ¿bien? La sustancia blanca son las vías de comunicación entre las sustancias grises, que pueden ser más o menos largas, ¿vale? Pueden estar comunicando estructuras que estén o muy cerca, o estructuras que estén más lejanas, y se llamarán tractos, haces, fascículos o comisuras. Entonces, si yo estoy hablando de un tracto, estoy hablando de una sustancia blanca que sale de un núcleo y que va a otro, lo mismo que si es un áncer, que si es un partículo o que si es una comisura, ¿vale? Normalmente indican, se llaman desde el punto de origen hasta el punto de fin. Si yo tengo una comisura interhemisférica, tendré sustancia blanca que estará comunicando un hemisferio con el otro. ¿Lo entendéis? Bien, vale. Componentes de mi sistema nervioso central. Tengo el encéfalo anterior, que está formado por los hemisferios del diarocéfalo. El trono del encéfalo, que es esta zona de aquí. Tengo el cerebelo y tengo la médula estimada. ¿Dónde voy a encontrar la sustancia gris formando capas? Aquí, en los hemisferios cerebrales y aquí, en el cerebelo. En todas las demás estructuras del sistema nervioso central, la sustancia gris estará formando núcleos o áreas, con la sustancia blanca que se le atravesará o no. ¿Bien? Vale. ¿Por dónde accederá la información, vale, a mi cerebro? Por aquí, por la médula espinal, ¿vale? Esta médula espinal será la que me trae la información de mi sistema nervioso periférico y del mundo que me rodea. Ahora, ¿por dónde saldrá la respuesta de mi cerebro? Por aquí, por mi médula espinal. Entonces, la primera estructura que voy a ver va a ser la médula espinal. ¿Bien? Hoy vamos a ver médula espinal, tronco del encéfalo y diencefalo. ¿Por qué? Porque es ahí donde la sustancia gris la vamos a ver formando núcleos. ¿Qué veremos la semana que viene? La estructura de mis cortezas, tanto de mis hemisferios cerebrales, de mi corteza cerebral, como de mi cerebelo, de mi corteza cerebelosa. ¿Bien? Primera estación de relevo por la que tiene que pasar la información para llegar a mi encéfalo. Mi médula espinal. Mi médula espinal que está dentro de mi columna vertebral formando segmentos medulares. ¿Cuántos segmentos medulares? Vamos, que corón. ¿Cuántos segmentos medulares? Cinco. No, más. ¿Cómo lo he visto? ¿Cuántos segmentos medulares? No, a ver. Treinta y uno. Treinta y uno. ¿Vale? Hijos. Teníamos, recordad, teníamos cuántos nervios craneales y cuántos nervios espinales. Treinta y uno. Claro. Tí, tí, tí. ¿Vale? Entonces, los segmentos medulares son pares de nervios espinales que delimitan un truco de la médula. Tengo treinta y un par de nervios espinales que me formarán los treinta y un segmentos medulares. ¿Bien? Y presento dos ensanchamientos. Uno en la zona cervical y otro en la zona lumbar, que es donde me están insertando los nervios que van a los brazos y las piernas. ¿Bien? ¿Cómo se constituye o cómo se distribuye la sustancia blanca? Y la sustancia gris en mi médula espinal. La sustancia gris la tendré en el interior de la médula espinal, en forma de mariposa, con la sustancia blanca rodeándola. ¿Vale? En una apariencia externa, yo podré distinguir en la superficie ventral, que es esta de aquí, un gran surco medio y un surco lateral. En la superficie dorsal, también tengo un surco medio y un surco lateral, pero es en la superficie ventral donde se ve más, donde ese surco medio es más pronunciado. ¿Vale? En los surcos laterales es donde se insertan las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales. ¿Cómo puedo distinguir una superficie ventral y una superficie dorsal de la pédula espinal? Gracias a esto Esto es el ganglio De la raíz, ¿qué? Dorsal Entonces, esta superficie de aquí Es la dorsal Es la que yo tengo aquí Esta superficie de aquí Es la parte más ventral ¿Cómo voy a distinguir una imagen de la médula espinal? Punto número uno Por el surco medio Si es muy marcado, es superficie ventral Y punto número dos Por el ganglio Donde esté el ganglio Es donde se inserta la raíz De tipo dorsal ¿Vale? Entonces, tenemos Que la sustancia gris Está en el interior En forma de mariposa Y en esa forma de mariposa Yo distingo Un hasta dorsal ¿Vale? Que está en la parte dorsal De ese segmento medular Un hasta ventral Que está en la superficie Ventral o anterior Y una zona intermedia ¿Vale? Que es la que me queda Más medial Más pegada ¿Vale? Al acueducto O al canal Donde va el líquido Acesal o reactivio ¿Bien? En determinados segmentos Esta zona intermedia Parece que sufre Un aguitamiento Que se llama Zona intermedia O de transición Bueno Sí ¿Dónde? En los segmentos Neográficos En los primeros Umbrales Bien Esto es Sustancia Que Gris Aquí que es lo que tengo yo Somas Núcleos ¿Vale? O centros neurálgicos De las neuronas Que tengo Dentro de mi Médula espinal ¿Vale? Estas neuronas Que están aquí En el interior Cogen información Y la llevan De un lado a otro Bien Desde el sistema nervioso Periférico Al encéfalo Del encéfalo Sistema nervioso Periférico A lo mejor Solo comunican ¿Vale? Un segmento O a lo mejor Comunican el segmento De aquí Con el segmento De aquí ¿Vale? Lo digo para que Sepamos diferenciar Esas neuronas En función De si son Interneuronas O Neuronas de proyección ¿Vale? Si la neurona Que yo tengo En mi médula espinal No sale De la médula espinal Ni el soma Ni los axones Es una Interneurona ¿Vale? Si la neurona Que yo tengo En mi médula espinal Coge la información A la médula espinal Y la lleva Al encéfalo O la lleva Al sistema nervioso Periférico Formará Una neurona Que se llamará De proyección ¿Vale? ¿Cómo son estas Interneuronas? Recordad que no salen De la médula espinal Si no salen Del segmento En el que están Son Interneuronas Segmentales ¿Vale? Si arrabiesan La línea media Con misurales Y si salen Del segmento En el que están Pero no salen De la médula espinal Son Propios espinales Comunican Un segmento Medular Con otro Pero no salen De la médula espinal Vengo de aquí Y me voy aquí Pero no salgo De la médula espinal Bien Interneuronas Os digo Esto es Funcionalmente Una interneurona ¿Qué pasará Con las neuronas De proyección? Que sí Que saldrán De la médula espinal Bien Para dirigirse Al encéfalo O bien Para recoger La señal Que viene Del encéfalo Y pasársela A mi sistema nervioso Periférico Entonces tendré Dos tipos De interneuronas Digo Dos tipos De neuronas De proyección De proyección Central Si su misión Es llegar Hasta el encéfalo O de proyección Periférica Si lo que hacen Es recoger Esa información Que viene Del encéfalo Y llevársela Al sistema nervioso Periférico ¿Lo veis? Vale Yo le llevo Información Al encéfalo Soy una neurona De proyección Central Si yo le llevo Información Al encéfalo ¿Qué tipo De información Le llevo? Le llevo Una información Sensorial Si cojo La información Que viene Del encéfalo Le estaré Transmitiendo A mi sistema Nervioso Periférico Una respuesta Una información Motora Entonces Las neuronas De proyección Si son De tipo Central Llevarán Información De tipo Sensorial Que podrá ser Bien somática Porque estoy informándole A mi encéfalo De donde están colocados Mis músculos De los estímulos Que yo recibo A través de mis pies ¿Vale? O bien será Visceral Porque le estoy informando Al encéfalo Pues de que me he comido Un pavo Y que tengo que digerirlo O que mi corazón Va a mí Lo que no Me falta la respiración ¿Vale? Pero si son De proyección Central La información Que reciben Es sensorial ¿Qué pasará Con esa respuesta? ¿Qué pasará Con las neuronas De proyección Que son periféricas? Que tendrán Una respuesta De tipo Motor Que puede ser Somática Porque me tengo que mover Para apartarme De un obstáculo O lo que sea O puede ser visceral Tengo que emitir A lo mejor Una determinada hormona Para digerir el pavo Y demás ¿Lo veis? Entonces Neuronas De proyección Central Información Sensorial Neuronas De proyección Periférica Información Motora ¿Dónde se van a situar En la médula Espinal? Aquellas Que son sensoriales Se localizarán En la parte más Dorsal Mi información Sensorial ¿Vale? Va a viajar Por aquí Y formarán Las fibras Ojo Aferentes Hacia El sistema Nuestro central Somáticas O viscerales ¿Bien? Cuando me quemo Con algo Y aparto La mano Y me hago consciente De ese movimiento Es motor Es sensorial Es motor Y sensorial Vamos a ver Si tú recibes un estímulo Imagínate que tú coges Y yo que sé Estás por la Coges una superficie de la mesa Y notas un pinchazo Esa información sensorial Tiene que viajar a mi encéfalo Y la respuesta Tiene que salir del encéfalo ¿Qué pasa? Que lo que tú me estás diciendo Es un movimiento reflejo Que puede no llegar Al encéfalo A la corteza cerebral Que a lo mejor Es un estímulo reflejo A nivel del tronco ¿Vale? Pero tienes las dos vías Percibo Que está pasando algo Una información sensorial Y emito una respuesta Una respuesta motora ¿Vale? De manos de proyección central En el punto de vista Estarán En la zona más Dorsal ¿Qué pasará ¿Qué pasará con la respuesta motora? Que estará localizada En una superficie Más Ventral ¿Vale? En el hasta ventral ¿Vale? ¿Qué pasa con la información Motora visceral? Que está en la superficie ventral Pero en esta zona Intermedia De tal manera Que si yo tengo Información sensorial Sé que va Siempre Por la superficie Más Dorsal Y si tengo Información motora Si esa información motora Es somática Está En el hasta ventral Y si esa información motora Es visceral Está En la zona intermedia ¿Bien? Bien ¿Qué pasa Con la sustancia Blanca De la médula espinal? Que estará Rodeando Esa sustancia gris Que está en el interior ¿Vale? Y es Una vía Que comunica una zona Con otra De tal manera Que o bien sube O bien baja O bien comunica Un segmento con otra Formando Tractos ¿Qué serán? Ascendentes Se van hacia arriba Descendientes Se van hacia abajo Y propios espinales Se comunican Un segmento con otro ¿Qué pasaba Con esas neuronas Propios espinales? Que iban De un segmento Medular al otro Que tiene que tener Una vía de comunicación Que serán Estos tractos Propios espinales Bien Vasos ¿Vale? ¿Dónde estarán Localizados Esos tractos Propios Finales Ascendientes Descendientes En la superficie Externa ¿Vale? Esta es Mi sustancia gris Y alrededor Yo tengo Mi sustancia Blanca Y esos tractos Formarán Columnas Que podrán ser Dorsales O laterales Y ventrales ¿Vale? Si mi información Sensorial Está En mi superficie Dorsal Esta columna Blanca Dorsal ¿Qué llevará? Aferente Información ¿Qué es? Sensorial Cibres Aferentes Somáticas De los nervios Eterinales Que se agrupan En los fascículos Del gale Pruneal No realiza En sin aso Y hasta llegar Al nuevo raquídeo Si mi información Motora Viaja por mi superficie Ventral Y dorsal Mi columna Blanca Lateral Y ventral Formará Tiquitiquitiquitiquití Vías ascendentes Que se originan En la misma médula Y tractos descendentes Que se originan En las distintas estructuras En el céfalo ¿Vale? Bajará la información Por aquí Bien Pero ventrales Motor Unas suben Que son las propias Pinales Vías ascendientes Que se originan En la misma médula Y también tendré Tractos descendientes Que se originan En las distintas estructuras Del encéfalo Estas serán ¿Vale? Información de tipo Motor Estas son Propios pinales ¿Vale? Y estas Son Sensoriales Puras dudas ¿Vale? Bien ¿Dudas hasta el momento? Siguiente estructura Que me voy a encontrar Si voy subiendo Por la médula espinal ¿Cuál va a ser? El tronco del encéfalo ¿Vale? El tronco del encéfalo Es la siguiente estructura Que vamos a ver Que ya veremos Que funciones tienen Porque inervan Los nervios espinales Tienen muchísimas funciones A nivel de los reflejos Y demás ¿Vale? Este es mi tronco del encéfalo En una imagen ¿Qué? Ventral o dorsal Ventral Ventral ¿Vale? Este es mi tronco del encéfalo Le estoy un poco de vista Dorsal Ojo Que yo esta imagen De mi tronco del encéfalo Solo la puedo ver Si me cargo el cerebelo Que está aquí ¿Vale? Y si aparto Todo lo demás ¿Por qué? El tronco del encéfalo Está cubierto Parcialmente cubierto Por los hemisferios cerebrales Que son estos de aquí Y por el cerebelo De tal manera Que una imagen Del tronco del encéfalo Libre Solo la voy a tener Desde la superficie O desde la cara Más ventral Desde la cara Más dorsal La estalatapada Por esta superficie De aquí Bien ¿Cómo es De apariencia Externa? ¿Vale? Pues Al igual que en la médula espinal Tengo surcos Aquí tengo Un surco superior Y un surco continuo Esto desde la superficie Que Letral Este surco superior Que es un hundimiento Surco pulpo continuo Otro hundimiento aquí Me delimita Tres partes En el trozo del encéfalo Bulborraquídeo Cuento con tuberancia Y mesencéfalo ¿Vale? Primera estructura Que está más pegada A la médula espinal Bulborraquídeo Siguiente estructura Cuento con tuberancia Última estructura Antes del diencéfalo Mesencéfalo ¿Vale? Eso Desde un punto de vista Que Ventral ¿Qué es lo que tengo Vamos allá A ver si carga ¿Qué es lo que tengo A nivel dorsal? ¿Vale? Bulborraquídeo Cuento con tuberancia Mesencéfalo ¿Lo veis? Primera estructura El bulborraquídeo Esta de aquí A nivel Ventral ¿Qué es lo que voy a ver? Todo esto de aquí ¿Vale? Tengo Las pirámides Que son Estas grandes Columnas Que forman Sustancia blanca De tal manera Que ascienden Por el tronco del encéfalo Tengo unos núcleos De sustancia lis Aquí Y aquí Que se llaman Olivas Y tengo Una comunicación Interhemisférica De sustancia blanca Que se llama Recursación piramidal ¿Qué hace esta sustancia blanca? Comunicar Este lado En el bulborraquídeo Con este lado de aquí ¿Bien? Esto Desde el punto de vista Ventral Desde el punto de vista Dorsal ¿Qué es lo que tengo En el bulborraquídeo? Las columnas Lasas dorsales Tris 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 Que en un determinado momento Tienen un abultamiento De sustancia gris Que se llama Núcleo De las columnas dorsales ¿Veis? Bulborraquídeo Si os preguntan ¿Dónde está la oliva? ¿Dónde está? ¿En la superficie ventral O en la superficie dorsal? Ventral Ventral ¿Qué será? Sustancia blanca O sustancia gris Gris ¿Vale? La espiral Mires Tres cuartos de lo mismo Superficie ventral O superficie dorsal Superficie ventral Superficie ventral Del bulborraquídeo Del bulborraquídeo Que es la sustancia blanca O sustancia gris Esta es la sustancia blanca ¿Vale? Siguiente Estructura Del troco del encéfalo El puente O protuberancia Que en una parte Más de entrar Lo único que es Unos pliegues Orientados Horizontalmente ¿Por qué? Lo que hacen es Recoger la información Que proviene del cerebelo ¿Dónde veré el cerebelo? En la superficie dorsal ¿Qué es lo que tengo En el tronco del encéfalo Que me sujeta al cerebelo? Los pedúnculos cerebelosos Que son estos de aquí ¿Lo veis? ¿Qué es lo que tengo En el medio De los pedúnculos cerebelosos? Cuarto ventrículo ¿Qué es lo que hay Aquí en el medio? Justo Líquido Céfalo raquídeo Es aquí A esta altura Del cuarto ventrículo Donde el líquido Céfalo raquídeo Sale En el espacio Subarainoideo ¿Vale? Entonces A nivel de puente O protuberancia Tengo En una superficie Más de entrar Una constitución Horizontal De múltiples pliegues Y en una superficie dorsal Unos pedúnculos cerebelosos Que lo único que hacen Es conectarme con el cerebelo Bien A nivel de mesencéfalo Que es lo que tengo En el tronco del encéfalo Tengo unos pedúnculos cerebrales Que son estos de aquí Si estos me conectaban con el cerebelo Estos me conectan con el cerebro En la corteza cerebral ¿Vale? Separados por una cosa profunda Que es esto de aquí Esto A nivel de superficie ¿Qué? Ventral ¿Qué tendré en la parte dorsal? Cuatro grandes abultamientos Que forman los polículos superiores E inferiores ¿Vale? Que son músculos que están relacionados Con la vista Y el oído ¿Bien? Polículos superiores Polículos inferiores ¿Lo veis? Esto está en el tronco del encéfalo Esto está en el mesencéfalo Que es la superficie Más alta Del tronco del encéfalo Si yo sigo para arriba Ya no es tronco del encéfalo Ya es diencéfalo ¿Lo veis? Sí Entonces Bulbo Fuerte Mesencéfalo Bien Polículos superiores e inferiores Están en el tronco del encéfalo En el mesencéfalo En una cara dorsal Oliva Está en el tronco del encéfalo En el bulbo raquídeo En una zona ventral ¿Veis? ¿Qué es el 15, el 16, la parte ventral Que no estoy segura? Ah, eso es bien El 12 es la... ¿El 12 qué es? La hipófisis La hipófisis La hipófisis Está en la superficie ventral El 15 y el 16 La verdad que no lo sé No lo sé No me han enterado Ah, la 15 Pensé que te refieres A la superficie dorsal Sí La 15 es la hipófisis ¿Vale? Bien Vale ¿Qué función Va a tener Todas las estructuras Que vimos ahora Del tronco del encéfalo? ¿Vale? ¿Qué es Lo que va a hacer? Vale El tronco del encéfalo Va a tener la sustancia gris Formando núcleos La sustancia blanca Que las atraviesa ¿Vale? ¿Qué va a inervar ahí? Los nervios craneales ¿Qué pasaba con los nervios craneales? Que cogían la información sensorial De todo lo que pasa en mi cara Y emitían la información motora A todo lo que pasa en mi cara Podían ser Nervios sensoriales Nervios motores O nervios mixtos ¿Vale? ¿Qué pasa si yo Este tronco del encéfalo ¿Vale? Distingo La superficie Más dorsal Techo La superficie Más medial Tegmento O la superficie Más ventral La base Que en función Donde yo haga el corte Que es a la altura Del bulbo Que es a la altura Del puente Protuberancia Pues es a la altura Del encéfalo Tendré unos núcleos U otros Unas estructuras U otras ¿Vale? Voy a tener Estructuras que son Distintas En el tronco del encéfalo Pues oye Ya sé que a nivel del bulbo Tengo la oliva O la decusación piramidal ¿Vale? Pero en el tronco del encéfalo Voy a tener muchas estructuras Que son comunes ¿Vale? Núcleos que están Alojando los nervios espinales Y tendré también La formación reticular Y los núcleos de raje ¿Vale? Ahora veremos ¿Qué pasa si yo A nivel Del tronco del encéfalo Hago un corte ¿Vale? A la altura ¿De qué? Del bulbo raquidio Que en el pecho En la parte más dorsal Tengo El puerto ventrículo El final de ese puerto ventrículo Las columnas blancas dorsales Y los núcleos De esas columnas blancas dorsales En el medio Justo justo en el medio Tengo El lenisco medial Papapá Tracto formado Por sustancia blanca Que transmite información somántica Del tronco Y las extremidades inferiores Y Ojo La oliva Que usted dice En el medio Que recibe mucha información Es el celular y motor Y transmite señales En el céfalo Que tengo en la base Las pirámides ¿Qué pasa si yo hago El corte a nivel Del puente Que lo que tengo En una superficie más dorsal Del techo Es Todo el cuarto ventrículo Y el cerebelo Es una estructura totalmente distinta Y que es lo que tengo En el segmento Los técnicos cerebelosos Y el lenisco lateral Si yo hago el corte Justo aquí En el medio medio En medio del mesencefalo Y en medio del puente Tengo los núcleos Parabraquiales Y el locus Cuorelus Y en la base Los núcleos continos Por último ¿Qué pasa? Venga, paciencia ¿Qué pasa si yo hago el corte A nivel Del mesencefalo? Que En una superficie Más dorsal A nivel del techo Tengo los colículos Superiores y inferiores Que tendrán Información visual Y auditiva En el segmento Tengo la sustancia El misterio Con el núcleo rojo Y la sustancia negra Núcleo rojo Se encaja en el control motor Al igual que la sustancia negra Y en la base Tengo agrupación De sustancia blanca Que baja De los hemisferios Esto de aquí ¿Vale? Los pedúnculos Cerebrales ¿Lo veis? Vale ¿Cuáles son las estructuras Comunes A todo el tronco Del encéfalo? Los núcleos De los Nervios Craneales De todos los nervios craneales No De los nervios craneales Que van Del par tercero Al par Doce ¿Dónde inerva El primer par craneal? A nivel del vulvo ¿Qué? Olfatorio El segundo par craneal El segundo nervio craneal Forma ¿Qué? El quiasma óptico De tal manera que solo inervan En el tronco del encéfalo Los pares De tres Al doce Si los nervios craneales Tienen que entrar En algún determinado momento En mi sistema nervioso central Tienen que hacer una sinapsis Tienen que hacer una conexión De tal manera que tiene que haber algún soma De tal manera que tiene que haber algún Núcleo De sustancia ¿Qué? Gris ¿Vale? Que podrá ser Sensorial O podrá ser Motora Los núcleos De los nervios craneales Si son Sensoriales ¿Vale? ¿Dónde estarán? En la zona lateral Dorsal ¿Qué pasa si esos núcleos De los nervios craneales Son Nervios que llevan Información motora? Que estarán en la zona medial Y Central Al igual que Esta distribución es Igual Y que la encuentro en la médula espinal Información sensorial Superficie dorsal Información motora Superficie ¿Qué? Ventral ¿Qué otras estructuras comunes Tendré En el tronco del encéfalo? La formación reticular Red de neuronas Distribuidas por la zona central del tronco Y atravesada por una red de fibras ¿Vale? Y los núcleos de raje Que están aquí En una parte Mucho, 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 mucho más medial ¿Qué función tienen estas Dos distribuciones? Tanto la formación reticular Como los núcleos de raje Muchas funciones a nivel de reflejos Y muchas funciones a nivel de sueño y vigilia ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el tronco del encéfalo? Regula Lo más simple Las conductas reflejas En las que tienen que ver ¿Vale? Con la actividad Y con el dormir ¿Bien? ¿Vale? Nos hemos enterado De cómo es el tronco del encéfalo ¿De qué estructuras tiene? Siguiente estructura Que nos falta El Tiencéfalo ¿Tenéis más o menos claro Lo que hemos visto hasta el momento? La médula espinal La sustancia de crisis está en el centro De forma de mariposa La sustancia blanca la rodea La información sensorial De la médula espinal Está localizada Dorsal La información motora De la médula espinal Está localizada Central Y la sustancia blanca La rodea Formando tractos y haces Que suben y bajan Ascendentes Descendentes Propios espinales Y demás ¿Vale? La siguiente estructura Que me encuentro Tronco del encéfalo Nada más Seguir Del tronco del encéfalo ¿Cuál es la estructura Que está pegada A la médula espinal? El Bulborraquidio Siguiente estructura Puente Última estructura Antes del encéfalo Mesencéfalo Tienes que visualizar un poco Cómo es Qué apariencia externa tiene Pues en el bulborraquidio A nivel ventral Pues tengo la libra La decusación piramidal A nivel dorsal Tengo las columnas blancas ¿Vale? Sabemos que el puente A nivel ventral Simplemente tiene una constitución Horizontal ¿Por qué? Porque tengo el cerebelo Justo detrás Pegado ¿Vale? Y por último El mesencéfalo Es como una zona de transición Entonces tengo los pedúnculos cerebrales Que no es más que columna Que sustancia blanca Que asciende hasta la corteza ¿Vale? ¿De qué se va a encargar El tronco del encéfalo? Así como la médula espinal Coge información Y la sube y la baja Para llevarla al encéfalo Y demás El tronco ya empieza a tener Como un poquito Cada vez Pues de más funciones Pues coge los nervios Craneales Lleva información sensorial E información motora A esos pares craneales ¿Vale? Y después Pues tiene una pequeña función En lo que son las conductas reflejas Lo más básico Sueño y vigilia Vómitos y demás Siguiente estructura Que me voy a encontrar Diencéfalo A medida que voy a ir subiendo La cosa se va a ir complicando Si esto era lo más básico Reflejos y poco más El diencéfalo ya va a tener A lo mejor Una labor Un poquito Un poquito Un poquito ¿Vale? Más complicada Vale Muy bien El diencéfalo De manera genérica Está formado Por Tálamo La zona más Medial Lo que está más en el centro Hipotálamo Localizado que Dentral a él Por debajo del tálamo Tengo el subtálamo Y dorsal Al tálamo Tengo el Epitálamo El diencéfalo Sí que está totalmente Cubierto ¿Vale? Cubierto Por los hemisferios ¿Qué? Cerebrales Están Todo por aquí ¿Bien? Vale ¿Bien o no bien? Primera estructura Del diencéfalo El Tálamo El tálamo tiene Forma De balón De rugby ¿Vale? De dos balones De rugby Que están Unidos entre sí Localizados Alrededor Del Tercer ventrículo ¿Vale? Están unidos entre sí Mediante Sustancia gris Bueno Sustancia Sí Sustancia gris ¿Vale? ¿Cómo van a ser Los núcleos Del tálamo? Ojo El tálamo Está Muy 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 Pegadito Tiene una estructura Como muy muy Delimitada ¿Vale? Pero tiene diversos núcleos Que están Aquí Y tiene sustancia Blanca ¿Vale? En forma De i ¿Vale? Que está comunicando Las distintas partes ¿Vale? O los distintos núcleos Que forman El tálamo ¿Bien? Por aquí ¿Por aquí que discurrará La información De un lado a otro Lo vemos Los núcleos Que están En el tálamo Forman Siete grupos Anterior Medial Lateral Entrada Particular Intralaminal De la mina Y de la mina ¿Vale? ¿Y qué harán Estos grupos O estos núcleos De sustancia gris? Hacer de De estación De relevo De la información Que tiene que acceder A la corteza ¿Vale? ¿Cuál va a ser La gran función Que tiene el tálamo? Coger la información Que le viene del tronco Coger la información Que le viene De la médula espinal Y sintetizarla Y empezar a ver Si es Información visual Y tiene que ir A la corteza cipital Información motora Y tiene que ir A la corteza motora ¿Vale? Aquí hay una primera Síntesis de la información A partir de ahí Él es el que reparte El que dice Que va a ir a un lado O que va a ir Al otro Entonces Tendremos Es una locura Es una locura Tranquilos ¿Vale? No os preocupéis Como es una estación De relevo Tendremos Núcleos tan altos ¿De qué? De relevo Elaboran Interna Y seleccionan Señales Que van A la corteza Ojo No hacen un Traspaso de información O no hacen un relevo pasivo Sino que hacen Un procesamiento De la información En la parte Más ventral Tendré núcleos Que serán De relevo ¿Qué? Sensorial En la parte Más anterior Y medial ¿Vale? Relevo de señales Que proceden Del hipotálamo Coge la información La llevan A la corteza Coge la información Que viene de la corteza Y la llevan Y demás ¿Vale? Bien Siguiente Estructura Del diencefalo Hipotálamo El hipotálamo El hipotálamo De entrada Al tálamo De tal manera Que lo puedo ver Desde mi superficie Más Delantera ¿Vale? Más de aquí Esta es mi última superficie Del mesencefalo Y el hipotálamo Lo tengo Justo aquí Lo más importante Del hipotálamo Es lo que está señalado Como número 15 Que es La hipófisis La hipófisis La encuentro Justo Esto es el quiasma óptico El número 2 La encuentro Justo debajo ¿Vale? ¿Qué importancia Tendrá el hipotálamo Y en concreto La hipófisis? Regular Todas las señales hormonales De mi cuerpo ¿Vale? Ojo El hipotálamo También está formado Por núcleos ¿Vale? Que son más o menos Compactos Y que estarán Localizados En tres regiones Una anterior Una puberal O media Y una posterior Esto si yo veo Los núcleos Hipotalámicos Desde un corte ¿Qué? Sagital Esto si yo estoy viendo Esta superficie Ojo Del hipotálamo ¿Qué pasa? Si yo hago Un corte Coronal De los núcleos Del hipotálamo Los puedo dividir En función de Si están Más o menos cerca Del tercer ventrículo Los dividiré En una zona Periventricular Medio O lateral Periventricular Están Pegados aquí Medial Los que están Siguiente Y lateral Lo veis Anterior Posterior Periventricular Medial Lateral ¿Bien? ¿Qué harán? Hipotálamo Itálamo Coordinación de señales Coordinación de señales Motoras Coordinación de señales Sensoriales ¿Vale? Hipotálamo Lo que es Hipotálamo hipófisis Todo lo que es El aparato Hormonal ¿Bien? Es un centro de coordinación Venga Que voy Que termino Por último ¿Qué nos queda por ver? El subtálamo Y el Epitálamo El subtálamo Es esta zona de aquí Que está justo Debajo del tálamo Y el epitálamo Es la parte más Dorsal Del diencéfalo ¿Vale? Lo más importante Del epitálamo Que es La epífisis O glándula Pineal Que es Esta de aquí Y si la hipófisis También emite hormonas Y es un centro de control Hormonal La epífisis También Emite hormonas En concreto La Gelatonina Que lo que hace es Controlar los ciclos De sueño Y de vigilia ¿Lo veis? ¿Esto qué es? La división entre Tronco del encéfalo Que lo tengo justo aquí Y diencéfalo Que lo tengo justo aquí Colículos Superiores e inferiores ¿Vale? Son Tronco del encéfalo Pero Epífisis Ya es diencéfalo ¿Lo veis? Por aquí Yo tengo Diencéfalo Y por aquí Tengo Tronco ¿Vale? La distribución Del tronco Y de la médula Es Similar Ya lo vimos La coordinación sensorial A nivel dorsal ¿Vale? Y entre ellas Una señal intermedia En el caso del diencéfalo Yo tengo el tálamo Que es el centro coordinador Y el hipotálamo Como centro de coordinación De los sistemas Viscerales Y más Ventral ¿Bien o no bien? Lo tenéis Vamos Lo tenéis chupado No hombre No le añadí nada No le añadí Nada Chicos Nos hemos ido A las estructuras Que están Más en el medio Que están Más mediales Hemos empezado Hemos empezado Por la médula espinal Hemos subido Al tronco del encéfalo Y hemos terminado Con el diencéfalo ¿Qué vamos a ver La siguiente La siguiente semana La semana que viene Las que están Más en el exterior Las cortezas Tanto la corteza Cerebral Formando los hemisferios Cerebrales Como la corteza Ceregrinosa Que es la que tengo yo aquí ¿Qué es lo que vamos a ver En las cortezas? Como la sustancia gris Ya no voy a tener Núcleo de aquí Núcleo de allá Oliva Núcleo 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 Sino que lo que voy a tener Van a ser En capas Una constitución En capas Voy a ver Cómo el cerebelo Se va a encargar De coordinar Las funciones Más motoras Y cómo Mi corteza cerebral Se va a encargar Del procesamiento superior Del razonamiento matemático De la coordinación De la planificación ¿Vale? Atención Pregunta ¿Las raíces dorsales De la médula espinal Están formadas Por el sol Estanterecientes A las neuronas? A Que controlan El movimiento De los músculos esqueléticos B Cuyos somas Se localizan En los ganglios raquidos Que transmite Información sensorial C Que transmite Información sensorial Y motora D Montora Del sistema nervioso Autónomo Sois listérrimos ¿Vale? Última pregunta Venga Los tractos ascendentes Que se originan En la propia médula espinal Y los que descenden Del escéfalo Forman ¿Qué? Colunas blancas Laterales y ventral Colunas blancas Dorsales Tractos profesionales Grandes partículas Que se distribuyen Por las tres columnas De la sustancia blanca Atención Atención Pregunta trampa ¿Qué pasaba con las Colunas blancas Dorsales? ¿Ascendíamos o descendían? Ascendíamos Entonces Los tractos ascendentes Que se originan En la propia médula espinal Y los que Descienden Del escéfalo No pueden estar aquí Los que se originan En la propia médula espinal Y suben Y los que bajan ¿Y los que bajan? ¿Dónde están? ¿En las columnas blancas? ¿Qué? Laterales y ventrales Bueno, nos paso la siguiente ¿Vale? Aquí Información que Sensorial Distractor Distractor ¿Vale? Los que ascienden Desde el propio cuerpo Desde la propia médula espinal Y los que bajan Forman las columnas blancas Lateral Y ventral Lateral Los que se originan Aquí Los propios finales Propios finales Y ventral Los que descienden Esta pregunta O sea, esta respuesta Es incompleta ¿Vale? Porque los que descienden Del escéfalo No forman Los tratos Provisionales ¿Vale? Esta No puede ser Porque estamos hablando De información que desciende En todo caso Será información motor Y siempre va a ir Por la parte más Ventral Y grandes partículos Que se distribuyen Por los tres columnas De la sustancia blanca No puede ser Porque nosotros ya sabemos Que en la superficie dorsal ¿Vale? No va a haber información Que descienda Del escéfalo Entonces La única respuesta correcta Puede ser La A ¿Vale? Venga Descansad Estudiar Y la semana que viene Vemos Cerebelo Y corteza ¿Vale? ¿Qué vimos hasta el momento? Vimos Cómo se distribuía Mi sistema nervioso central ¿Vale? En lo que es La médula espinal El tronco Y el diencéfalo Y vimos Cómo eran las estructuras De la sustancia blanca Y la sustancia gris Cómo eran En forma De Núcleos Para el caso De la sustancia ¿Qué? Gris Gris ¿Vale? Y la sustancia blanca Formaba Aces O tractos Que Se abrían vaso Entre la sustancia gris O que la atravesaban O que la rodeaban Y demás ¿Vale? Esto A nivel de Tronco A nivel de Médula Y a nivel de Diencéfalo ¿Vale? ¿Qué es lo que nos queda por ver? Las dos cortezas Tanto De los hemisferios cerebrales Como la de los hemisferios cerebrales ¿Qué vamos a ver en esas dos estructuras? Que la sustancia gris Está en el exterior Formando la corteza Y que la sustancia blanca Estará En el interior ¿Vale? El número de capas De esta corteza Variará En función de si estamos En el cerebelo O si estamos en los hemisferios ¿Vale? Entonces ¿Qué estructuras nos quedan por ver ahora? Esta de aquí Cuya corteza Será corteza cerebral ¿Vale? Y esta de aquí Que formará la corteza Cerebelosa ¿Vale? ¿Sí? Bien Con fuerza y con energía ¿Vale? Pues empezamos por el Cerebelo Cerebelo es Esto de aquí Está De color ¿Qué? Rosa Espera que voy a pasaros Para que podáis ver Contenido aquí Si no, no veis aquí Vale Esto de aquí Es el cerebelo ¿Vale? Si yo separo el cerebelo Del resto del sistema nervioso central Tengo esto de aquí ¿Lo veis? Esto Y esto Esto si lo veo ¿Desde qué? ¿Desde una superficie Ventral o dorsal? Ventral Y esto Y esto Si lo veo Desde una superficie Dorsal Desde una superficie Ventral ¿El cerebelo es Visible así A simple vista O le tengo que quitar algo Que tiene delante? ¿Qué es lo que le tengo que quitar? ¿Qué hay delante del cerebelo? ¿Cuánto? El tronco del encéfalo ¿Vale? Entonces en algún determinado momento El tronco del encéfalo Enganchará aquí Y sostendrá el cerebelo ¿Vale? Lo que sí es visible El cerebelo es Desde un plano Dorsal ¿Vale? Bien Desde una superficie Ventral El cerebelo Se une Al tronco del encéfalo A la altura De Tiquitiquitiquitiquitiquit ¿A la altura de qué? Esto es el Bulbo Bulbo Esto es el Puente Ojo Atención Esto es el puente Y esto de aquí Es el Mesencefalo ¿Vale? Entonces El tronco del encéfalo El cerebelo Inerva En el tronco del encéfalo A la altura del Puente Y lo sostienen Los Pedúnculos Cerebelosos ¿Bien? Esto es de una superficie Que Ventral Desde el punto de vista Dorsal La apariencia externa Del cerebelo Es como de muchos Pliegues ¿Vale? Horizontales ¿Bien? Vale Ya voy Voy a pillarle el truco A esto ¿Vale? Desde el punto de vista Dorsal Y si ya me centro En una división Transversal Horizontal Yo lo que tengo en el cerebelo Son dos grandes Fisuras La fisura principal Y la fisura horizontal Fisura principal Fisura horizontal Que está aquí ¿Vale? Que me se lleva Separa dos lóbulos El lóbulo anterior Y el lóbulo posterior El lóbulo anterior Es este de aquí Y el lóbulo posterior Es este de aquí Eso Desde un punto de vista Dorsal Desde el punto de vista Ventral Tengo una fisura más Que es la fisura Postero superior Que me está detendido Un tercer lóbulo Que es el lóbulo Flóculo Nodular De tal manera Que el lóbulo Flóculo Nodular Solo es visible Desde una superficie Que Ventral Esto Por favor Controladlo bien Que es donde va a quedar Eso si yo Cojo el cerebelo Y lo divido Horizontalmente Hago una división transversal ¿Qué pasa si el cerebelo En vez de dividirlo Horizontalmente Venga Cojo una puñeta Lo quiero dividir Verticalmente Que tengo como Tres grandes superficies La que es más lateral Zona Lateral La formarán Los hemisferios cerebrales La que está justo En el medio ¿Vale? Será la zona Medial ¿Por qué? Porque es la que está Más cercana al neuroeje Y entre ellas dos Hay una zona Intermedia ¿Vale? Esto tiene mucha importancia Porque esta división Vertical Es la que me da Valor La división Funcional La zona lateral Los hemisferios laterales Serán los que conecten Con la corteza cerebral Y la zona Más medial Será la que conecte Con la médula espinal ¿Vale? Y ahora lo veremos Bien Decíamos Que la sustancia gris En el cerebelo Estaba formando ¿Qué? Cortezas Y la sustancia blanca Estaban En el interior ¿Vale? En el interior Del cerebelo Por debajo De la sustancia gris Y dentro De la sustancia blanca Voy a tener Voy a tener también Núcleos ¿Vale? De tal manera que tendré Núcleos en el centro La sustancia blanca Y la corteza ¿Bien? Esa composición De núcleos en el centro Sustancia blanca Y corteza en el exterior Es la misma Que tengo Tanto en el cerebelo Como en los Hemisferios cerebrales ¿Vale? ¿Cómo es La corteza del cerebelo? Ojo Diferencias Está formada por Tres Caps ¿Vale? Una capa Que se llama Capa granular Otra capa Que se llama Capa de células de purgíngen Y otra capa Que se llama Capa molecular ¿Vale? Capa granular Capa de células de purgíngen Y capa Molecular ¿Vale? ¿De qué se compone Cada una de ellas? La capa granular Es la que está Más pegada A la sustancia blanca Es esta capa De aquí Tiquitri ¿La veis? ¿Vale? Está compuesta Por células granular Y células de golgi Cuyos axones Ascienden Hacia la capa Más superficial Y se dividen En dos ramas Paralelas O priales ¿Vale? Estas neuronas De aquí A ver que os las voy a situar ¿Vale? Criquitriquitri Suben por aquí Y sus axones Se dividen ¿Vale? Cuando llegan A la capa molecular ¿Lo veis? Siguiente capa Capa de Células de purgíngen La capa intermedia Son las de las células De punquíngen Células de posición Del cerebelo Que establecen Conexión de la corteza Y los núcleos Más profundos ¿Vale? Estas células de aquí Estas células de punquíngen Van a hacer Interior del cerebelo Hacer sinapsis Con los núcleos Que ahora veremos Que función tiene ¿Vale? Y conectan Lo que hay aquí debajo Con esta corteza De aquí ¿Bien? Por último Capa molecular Con interneuronas Más externas Células estrelladas Y células de cesto Si son interneuronas Irán a un lado Del cerebelo O a otro ¿Bien? Es de forma De capas Decimos Que las células de punquíngen Son somas Que conectan La corteza Con los núcleos Profundos Que forman el cerebelo ¿Qué núcleos Son esos? ¿Qué tren? Pues son El núcleo Pastigio Los núcleos Interpuestos El emboliforme Y el globoso Y el núcleo Dentado ¿Vale? El que está Más medial El que está Más próximo A la harina media Es el núcleo Pastigio Que es Este de aquí Lateral a él Están Los núcleos Interpuestos Que son Estos de aquí ¿Vale? Y en el lateral Del cerebro Está El núcleo Dentado ¿Vale? Esto recuerda A la división ¿Vale? Vertical del cerebelo De zona medial Zona interpuesta Y zona lateral ¿Sí? Esto tiene Relación Con las conexiones Que establece el cerebelo Por un lado Con La corteza Cerebral Y por otro lado Con La médula Espinal La parte Más medial Del cerebelo ¿Vale? La que está Compuesta Por Los núcleos Interpuestos Y el núcleo Pastigio Esta zona De aquí Mantendrá conexiones Con Esto de aquí Que es lo que baja ¿Bien? La zona Más lateral Del cerebelo La que está Compuesta Por El núcleo Dentado Es la que Mandará Las conexiones Que Hacia arriba Hacia la corteza Cerebral Bien ¿Lo entendemos? ¿O no lo entendemos? ¿Qué función Tendrá Principalmente El cerebelo? Funciones De coordinación Motora Se encarga De comparar Lo que viene Por aquí Que lo que le mando Aquí Que lo que recibo Por aquí ¿Vale? De tal manera Que cuando yo Tengo que hacer Algún Una planificación Motor Y demás Este señor Es el que Coordina ¿Bien? Entonces ¿Qué estructuras Tengo en el cerebelo? Unos núcleos En el centro de todo Una sustancia blanca ¿Vale? Y una corteza Cerebelosa Formada por núcleos De sustancia Gris ¿Cuántos? ¿Cuántas capas Tengo? Tres ¿Vale? Bien ¿Dudas? ¿Todo clarito? ¿Qué hacen los interpuestos? Los núcleos interpuestos Los núcleos interpuestos Mandarles señales A abajo A la médula espinal ¿Vale? Esta zona medial Es la que Habla con la de abajo Y esta zona lateral Es la que habla con la de arriba ¿Y esto qué es lo que hace? Comparar Lo que entra Lo que sabe Lo que sube ¿Vale? Vale Segunda corteza Que nos queda por ver La de Los hemisferios cerebrales ¿Vale? Hemisferios cerebrales Que son dos Tienen forma de nuez Y demás Tienen muchísimas Abultaciones Que se llaman Que Circunvoluciones Lo que son todas estas abultaciones Y que tiene Pues a lo mejor Unas grandes Depresiones O unas grandes fosas O como queráis llamarlo ¿Vale? Esas grandes depresiones O estas grandes fosas Se llaman Cisuras ¿Cuántas fisuras Tengo? Tengo La fisura Longitudinal Que es la que me separa Hemisferio derecho Hemisferio izquierdo ¿Vale? Tengo La fisura Central O de Rolando Que es Esta de aquí ¿Vale? Tengo La fisura Lateral O de Silvio Que es Esta de aquí De Rolando De Silvio ¿Lo veis? Rolando Silvio Y por último Tengo La fisura Parietoxipital Que es Esta de aquí Que está Más hacia atrás ¿La veis? Esta es mi fisura Longitudinal Si yo corto por aquí En el centro Del encéfalo Quedaros con esto Fisura central Si me voy hacia un lateral Fisura lateral Y si no Fisura parietoxipital Estas grandes ¿Vale? Estas grandes fisuras Me están marcando Los lóbulos Que compone Mi corteza cerebral ¿Qué serán? Mi lóbulo Frontal Este de aquí Mi lóbulo Parietal Este de aquí Mi lóbulo Ocipital Este de aquí Y mi lóbulo Temporal Este de aquí ¿Lo veis? Lóbulo Frontal Ojo que tendré Lóbulo frontal derecho Lóbulo frontal izquierdo ¿Vale? Lóbulo Parietal Aquí Este que tengo yo Aquí En el lateral Es mi lóbulo Temporal Y este que tengo En el cobote Que está en color amarillo Es mi lóbulo Ocipital ¿Qué será Esto de aquí? Perebelo ¿Vale? Esto de aquí Y esto de aquí Será Mi tronco ¿Vale? Esto En cuanto yo tengo Como una superficie externa Cuando yo cojo el encéfalo Y lo giro Sin necesidad de modificarlo Sin necesidad de cortarlo En los hemisferios cerebrales Hay dos lóbulos más Que no están visibles Desde una superficie externa Que para poder verlos Tengo que romper por algún lado Que son Venga ¿Quién me los dice? Ínsula ¿Vale? Si yo cojo Y abro por aquí ¿Vale? Esto de aquí Es el lóbulo de la ínsula ¿Vale? Aquí que tengo Mi fisura ¿Qué? Lateral Cojo por A nivel de mi fisura lateral Abro ¿Vale? Y aquí tengo Mi lóbulo de la ínsula Y si yo cojo Un corte Medio sagital Y ardo así En el céfalo Como si pese una nube ¿Vale? Tengo El lóbulo límbico Que es Esto verde de aquí ¿Vale? ¿Lo veis? Justo en la superficie Medial de los dos hemisferios Este lóbulo límbico Límbico Será encargado De procesamiento De las emociones Ahora lo veis Bien ¿Entendéis? Fisuras Por favor Estudiaroslo bien Lóbulos Estudiaroslo bien Lóbulo frontal Lóbulo parietal Lóbulo occipital Lóbulo temporal ¿Vale? Ahora veremos Como cada una de las áreas De la corteza cerebral Tiene unos criterios Más o menos especializados De tal manera Que el lóbulo occipital La corteza Que está en el lóbulo occipital Será la encargada Del procesamiento De los estímulos Visuales ¿Vale? Bien Lo que yo os decía Ahora vamos a ver Lo que hay en el medio O lo que hay dentro De todos estos lóbulos La configuración Es parecida A la que hemos visto Cuando vimos el cerebelo Tendremos Unas estructuras Subcorticales Unos núcleos Que están por aquí ¿Vale? Ahora veremos Tenemos Una sustancia blanca Que rodea Estas estructuras Subcorticales Y que está justo Debajo ¿Vale? O justo en el interior ¿Vale? De la corteza De la sustancia gris Bien Lo veis Lo situáis ¿Qué será esto de aquí? Los ventrículos laterales ¿Qué será esto de aquí? El tercer ventrículo ¿Vale? ¿Qué será esta estructura de aquí Que ya parece señalado? El tálamo ¿Lo veis? Esto es diencéfalo Pero esto de aquí Ya es corteza cerebral ¿Bien? Vale ¿Dudas no hasta el momento? ¿Lo tenemos todo claro? ¿Qué estructuras Subcorticales Tengo dentro De mi Hemisferio cerebral? ¿Qué núcleos De sustancia gris Tengo dentro De la sustancia blanca Que forma parte De mis hemisferios cerebrales? Vale Tengo Punto número uno Cuerpo estriado Lateral Al ventrículo Lateral Esto es el ventrículo Lateral Pues lateral a él Tengo El cuerpo estriado Que es Este Estos tres núcleos De aquí ¿Vale? Núcleo claudado Putamen Y globo pálido ¿Vale? Putamen El más grande Este de aquí Caudado Más Hacia arriba ¿Vale? Y globo pálido Estos dos Estos dos que están aquí Más mediales ¿Lo veis? Os leo Os limpio Putamen Caudado Globo pálido El más lateral El más lateral es el Putamen El que está Más pegado a los ventrículos Laterales Es el caudado Y el que está Más medial ¿Vale? El que está más próximo A la línea media Es el Globo pálido Ojo Estos núcleos Bajan hacia el cerebelo También Bajan hacia los ganglios Basales Y son los que se encargan Del control De los Movimientos ¿Os acordáis que el cerebelo Veíamos que la parte más lateral Conectaba con la corteza Y la parte más medial Conectaba con la médula espinal? Pues aquí tenéis el final ¿Vale? Bien Más estructuras Subcorticales Los núcleos De la estría Terminal Fijaos lo que os dice Zona Dentral Del ventrículo Lateral Atravesada por la camisola anterior Y separada del globo pálido Por la cáusula inferna Esto es de aquí ¿Vale? Los núcleos Septales Que son adyacentes al fornis El fornis es sustancia blanca Esto no, pues no os preocupéis Lo veis Y los núcleos Basales Del encéfalo anterior Que conectan Con los ganglios basales ¿Vale? Eh Y con todas Estas sustancias De aquí ¿Qué pasa con enfermedades Que deterioran La corteza cerebral Como la Alzheimer? ¿Qué pasa con el Parkinson? ¿Qué pasa con enfermedades Que pueden tener Degeneración De los ganglios basales Que afectan al movimiento? ¿Veis el excesivo movimiento Del Parkinson Y la rigidez de la Alzheimer? Pues es porque dañan Estas estructuras ¿Vale? Como última estructura De los núcleos profundos Del hemisferio cerebral Tenemos La amígdala Que es Esta de aquí ¿Vale? Es la que se encarga ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿De qué se encarga La amígdala? ¿Emociones? ¿O suena? Decidme que por favor O suena ¿Vale? ¿De qué se encarga Vamos a Vamos a lo básico La corteza Decíamos que se encarga Del razonamiento ¿Vale? De lo que es La planificación De lo que es La organización Lo que está más en el medio Es lo más primitivo La amígdala Es el centro De las emociones Me parece muy bien Que lo sepáis Porque no leéis Capullos Pero que sepáis ¿Vale? Que todo esto Conductas emocionales Y motivadas Está Coordinado Por este núcleo De aquí Que está más medial ¿Lo veis? Más o menos ¿Vale? Todos estos núcleos Que están en el interior Que algunos controlan El movimiento Otros tienen Las conductas emocionales Y demás En algún determinado momento Tienen que Esa información Transmitirse Bien hacia arriba Bien hacia abajo ¿Vale? Tiene que haber Una sustancia blanca Que conecte Todas las partes De los hemisferios cerebrales ¿Qué sustancias blancas tengo? Tengo sustancias blancas Que me conectarán El hemisferio izquierdo Con el hemisferio derecho ¿Sí? Tengo sustancia blanca Que a lo mejor Coge lo que pasa En la amígdala Y lo sube a la corteza ¿Vale? Y tengo que tener Sustancia blanca Que a lo mejor No atraviese El hemisferio izquierdo Para ir al hemisferio derecho Sino que simplemente Conecte Neuronas Que están dentro De un mismo hemisferio ¿Bien? Nos hemos situado Yo estoy moviéndome Por aquí arriba Por lo que son Mis hemisferios cerebrales Yo en un determinado momento Tengo que coger Que saber que Mi lado izquierdo Tiene que conectar Con mi lado derecho Por ejemplo ¿Vale? Pero al mismo tiempo Lo que yo tengo aquí A nivel de la amígdala Tiene que subir Hasta mi corteza O si no La información que tengo En mi lóbulo frontal La tengo que pasar A mi lóbulo occipital Por ejemplo ¿Vale? Todo eso Está conectado Por sustancia blanca Que está dentro De hemisferios cerebrales ¿Bien? ¿Vale? Si la sustancia blanca Va de un hemisferio A otro Formará Comisuras Interhemisféricas ¿Vale? Arsones que interconectan Estructuras Que forman parte De ambos hemisféricos En los hemisféricos ¿Qué comisuras Interhemisféricas tengo? Cuerpo calloso Y Comisura anterior El cuerpo calloso Es esta estructura Blanca Que tengo Aquí ¿Vale? Une ambos hemisferios Por debajo De la fisura Longitudinal Y por encima De los ventrículos laterales ¿Vale? Este es mi cuerpo calloso Este señor de aquí Y aquí justo Tengo Mis ventrículos laterales De tal manera Que el cuerpo calloso Está justo por encima Bien Este de aquí ¿Lo veis? Aquí tengo Los hemisferios laterales Y aquí tengo Mi cuerpo calloso Justo por encima Conecto Este hemisferio derecho Con este hemisferio izquierdo Sustancia Blanca Si os hablan Del cuerpo calloso Pues estoy hablando ¿De qué? De axones ¿Vale? Otra sustancia blanca Que une El hemisferio derecho Con el hemisferio izquierdo La comisura anterior Y si el cuerpo calloso Está más arriba La comisura anterior Está más abajo Aquí abajo De aquí Aquí Triqui 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 Bueno ya señale tanto Que ya no veis nada ¿Vale? ¿Lo veis? Esta estructura de aquí Triqui triqui tri ¿Vale? Bulbos olfatorios Y refrenes inferiores Del lóbulo temporal De ambos hemisferios cerebrales ¿Vale? Esto de aquí ¿Lo veis? ¿Lo sabéis situar? Esto de aquí es Que Ventrículo ¿Lo veis o no lo veis? ¿Vale? Todas estructuras Son Interhemisféricas Conectan Un hemisferio Con Otra ¿Cuáles son las estructuras Que cogen Lo que está pasando En los núcleos Dentro de los hemisferios Y lo suben Hacia la corteza? La corona Radiada Radiada Esta de aquí Triqui triqui tri La cápsula interna Esta de aquí Y el Formix ¿Vale? Que es Esta cosa De aquí ¿Vale? Que conecta el hipocampo Con los núcleos subcorticales Y con el hipotálamo ¿Vale? El hipocampo es una estructura Que está muy medial Muy plegada Sobre sí misma Tiene como forma de gusano ¿Vale? En algunas imágenes Yo lo tengo pintado De color verde y demás ¿Vale? Pues el formix Es esa estructura Que está como aquí metida Que conecta lo que pasa En el hipocampo ¿Vale? Con todo lo que le rodea Y con el hipotálamo No sube más de ahí O sea Se localiza a lo mejor En esta zona de aquí Pero no llega hacia arriba No llega a ir más arriba ¿Vale? Las que sigan hacia arriba Son Estas dos Que primero Está La cápsula interna Recoge los axones De manera más compacta Y llega a la altura Del mesencefalo Y por último La corona radiada Que sí que llega A la parte de arriba De la cúpula ¿Bien? Ojo Corona radiada Cápsula interna Fórmix Son Fibras de proyección No son comisuras Interhemisféricas ¿Vale? Esto estudiarlo bien Porque os puede caer ¿Vale? Por último ¿Qué pasaba con aquella conexión Que no sube Que no conecta Un hemisferio con otro Sino que conecta Distintas estructuras De un mismo hemisferio Que podrán ser Sustancias blancas Más o menos largas O Sustancias blancas Más o menos cortas En función De si conectan Una circunvolución ¿Vale? Vecina ¿Vale? O si se dedican A moverse A lo largo De un mismo hemisferio De un mismo hemisferio ¿Vale? ¿Cuáles son esas fibras largas? Fastico Lógicetodinal superior Occito frontal Superior arqueado Unciforme Etcétera ¿Cuáles son esas fibras cortas? Conectaciones De circunvoluciones adyacentes ¿Vale? Fijaros ¿Qué os decía yo Con la sustancia blanca? Que normalmente tenía el nombre Del lóbulo donde empieza Y del lóbulo donde acaba Pues aquí Están uniendo el lóbulo occipital Que es este de aquí Ojo Con el frontal Que es el que está justo aquí ¿Lo veis? Por último Lo que está más externo Es la corteza La corteza Ojo Cerebral No corteza cerebelosa Si es corteza cerebelosa Es esta de aquí Si es corteza cerebral Es la que forma parte De los hemisferios cerebrales ¿Vale? ¿Cuántas capas tenía La corteza del cerebelo? Tres Vale Pues la corteza cerebral Tiene un número de capas Que es variable Y que se puede dividir En Alocorteza Y Neocorteza ¿Qué os iba diciendo yo? Que las cosas que están Más en el medio Más cerca de la línea media Son las más arcaicas Las que yo recibo ¿Vale? De mis ancestros Las que A lo mejor son las que están Más relacionadas con mis Impulsos primitivos Pues esa corteza Será Alocorteza ¿Vale? Los avances que yo voy adquiriendo A lo largo de mi historia evolutiva El razonamiento La lógica Y demás ¿Vale? Estará En la Neocorteza Que será la corteza Filogenéticamente Más Nueva ¿Bien? ¿Dónde estará localizada Entonces Mi Alocorteza? En mi Pocampo A lo mejor está también En mi Amígdala ¿Vale? Esa A lo corteza ¿Vale? Presenta Un número Variado De capas Pero Principalmente Tres ¿Vale? Sobre todo Donde estoy hablando De hipocampo ¿Vale? 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 ¿Qué pasará con mi Neocorteza? Neocorteza ¿Vale? Que tendrá un desarrollo Más reciente En las células De proyección Característica Son las células Periminales Y aquí El número De capas Es Seis ¿Vale? Donde tendré Tres capas En el cerebelo Y en la A lo corteza Donde tendré Seis capas En la Neocorteza ¿Cómo se llaman Estas capas De la neocorteza? Molecular Periminal externa Periminal externa Periminal interna Periminal interna Polimórfica ¿Vale? ¿Qué función Tendrán Estas capas? Bien Recibir Información Bien Pasar Información De tal manera Que habrá Capas De esta Neocorteza Que se dediquen A recoger Lo que está pasando En su entorno Con capas De esa neocorteza Que se dediquen A transmitir ¿Vale? Pirin Pin Capas receptoras De aferencias Sensoriales Capas Efectoras Chicos Al chapar Lo siento ¿Eh? Capa 1 Cibras y células Cajal Certe Tu 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 Recibe Cibras comisurales La sección Pin Pan Pum Capa 2 Fibra de la sección Capa 4 Células estrelladas Tan 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 ¿Cuáles serán Las capas Efectoras? Capas 2 Y 3 Células Pirabilidades Pequeñas y medianas Que se proyectan Hacia las células En el corteza En el mismo hemisferio Capas 4 Y 5 Células Pirabilidades Más grandes En el mismo hemisferio La corteza Pin Pan Pum Pum Capa 6 Distintos tipos De células Que envían A sueles Al tal ¿Vale? Yo lo que tengo Que explicaros Esto en casa Yo lo que tengo Que explicaros Es que en la corteza Más nueva ¿Vale? Que es la que forma Parte de mis hemisferios Cerebrales Y es la que tiene Un desarrollo posterior El número de capas Es ¿Cuánto? 6 Algunas reciben información Otras transmiten respuesta Y aquí tenéis la división ¿Qué capas son Las que reciben Esas apariencias sensoriales Y qué capas son Las que Emiten la respuesta ¿Esto que me está diciendo? Que la corteza cerebral Se divide ¿Qué? Horizontalmente Esto es una capa Por encima de otra Por encima de otra Por encima de otra En función de si están Más internas O más externas Tendré Molecular Granular externa Pirámide externa Granular interna Pirámide interna Polimórfica ¿Vale? Ojo Pero también Además de una división Horizontal La capa O la La corteza cerebral Presenta una división En forma de columnas De tal manera Que hay una interacción Horizontal Y vertical ¿Vale? Y también presenta Una división En forma de Áreas Habrá Áreas Que serán Sensoriales ¿Vale? Que serán Las encargadas De recibir Toda la información Que tiene que llegar Hacia ellas Por ejemplo De mis receptores Eh... Yo qué sé De mis receptores Táctiles Del dedo del pie Pues la corteza Tendrá Determinadas áreas Que estarán Destinadas a recibir Lo que está pasando Alrededor ¿Vale? Que se dividirán En áreas Sensoriales Primarias Y Secundarias Estas serán Las que hacen Primero La síntesis De la información Reciben la mayoría De sus adherencias De los núcleos del talo Y cada sentido Tiene su propia área Por ejemplo Esta de aquí Es la encargada De recoger La información Sensorial Visual En el Lo que yo os decía Lóbulo occipital El área Sombeto sensorial Primaria Que será esta de aquí Será la encargada De recibir La información Táctil ¿Bien? Esta área sensorial Primaria Que es la que recibe La información Le pasa el resumen Al área Sensorial Secundaria Recibe las adherencias De las áreas Sensoriales primarias O de otras áreas Secundarias Del mismo sentido Y se ocupan De aspectos Ojo Ya más elaborados ¿Vale? Esto a nivel De estímulos Sensoriales Entonces Dentro de un área Sensorial La información Pasa Primero Por una superficie Más primaria O por un área Más primaria Y pasa A una superficie Más secundaria ¿Qué pasa con la respuesta Que hace el camino A la inversa? Desde una corteza Motora secundaria A una corteza Motora Primaria Aquí estará La planificación ¿Vale? Aquí estará Cómo lo voy a hacer Cómo lo voy a acometer Y aquí estará El plan ya Concreto Vale Bueno Pues levanto la pierna Hago esto Hago lo otro Y demás ¿Vale? Por ejemplo Área premotora O corteza motora Secundaria Área 6 Esta de aquí Aquí ¿Veis que está más común En el lóbulo frontal? Porque el lóbulo frontal Es planificador Interviene en la planificación En este caso De los Movimientos Y envía proyección A la área motora Primaria Que será Esta de aquí Es como ya se aleja El lóbulo frontal El lóbulo frontal Es este de aquí ¿De qué se explica el lóbulo frontal? De poner freno a mis impulsos Y de hacer Planificaciones a largo plazo O programaciones De tal manera De tal manera Que es lógico Que el área motora De tipo secundaria Que es la que tiene que planificar Que esté localizada Más frontalmente Y que esa planificación Que yo estoy cogiendo aquí Se la pase aquí Y elabora las órdenes Que envía a través De las vías motores Descendientes Hasta las motoneuronas Para la ejecución De los movimientos ¿Vale? Quiero subir las escaleras ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a subir primero un pie Vas a poner el otro No sé qué Y esta área motora Primaria Es la que le manda La información A mi pierna Para que se mueva Por ejemplo ¿Vale? Entre las áreas sensoriales Que son las que reciben La información Y las áreas motoras Que son las que transmiten La primera respuesta Hay áreas ¿De qué? De asociación Que dicen Chicos Estoy recibiendo esto ¿Qué queréis hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a planificar? Esto es lo que se encarga La corteza de asociación ¿Dónde estás? 39 Aquí Y aquí ¿Vale? Estas cortecias De asociación Son las que hacen Que todo fluya ¿Vale? Es la que hacen Venga Vamos a organizarnos ¿Qué es lo que estoy recibiendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a poneros de acuerdo Al uno al otro Yo ejecuto ¿Vale? Venga Yo recibo Información ¿Qué es lo que está pasando Entre lo que yo recibo Y lo que yo quiero ejecutar? Espera Que os voy a poner de acuerdo ¿Lo entendéis? Entonces La organización De la corteza cerebral Aparte de ser horizontal En forma de seis capas Para el caso de la neocorteza Aparte de tener una división Vertical en forma de columnas Ojo Tengo una gran división En forma de áreas Que en función de la función Que desarrollen Podrán ser Receptoras Emisoras de los estímulos sensoriales Derecho Que tendré una representación De mi cuerpo ¿Qué? Izquierdo Y en mi misión Izquierdo Tendré la representación De mi cuerpo Derecho Ahora veremos por qué ¿Dónde estará más representado Mi cuerpo? Estarán más representadas Aquellas estructuras Donde tengo más capacidad De movimiento ¿Vale? De mi sistema nervioso central Pues tendré Circuitos locales Porque una de las grandes funciones Que tiene mi sistema nervioso central Son los estímulos Reflejos Los movimientos estereotipados ¿Vale? Tendré Una función Que será De activación ¿Vale? Alguien le tiene que controlar Que mi encéfalo Esté encendido Esté apagado En función de si tiene que descender o no Tendré Una gran función Que será La regulación interna Tengo que ver Si tengo que Emitir hormonas No emitir hormonas Tendré Una gran función Que será Emocional Y tendré Una gran función Que será Sensorial Motor Y de asociación ¿Vale? La función ¿Vale? De los circuitos locales Es la que se encarga de regular ¿Vale? Lo que son Los reflejos ¿Bien? ¿Qué pasa con los reflejos? Que es Una neurona sensorial Que hace sinapsis En el sistema nervioso central Y que da Una respuesta motora Automática Sin que intervenga la corteza ¿Vale? Esa sinapsis Puede ser en la médula espinal O puede ser a la altura del tronco del encéfalo Pero no interviene Ni conciencia La hago de manera automática Rápido ¿Bien? ¿Quién se encarga de controlar Que mi encéfalo Esté más o menos activo? Ese gran sistema O esa gran función De que es el control De la actividad cerebral Se encargará La formación reticular Que vimos Que eran Estos grandes núcleos Que tenía En el tronco Y algunos también En el tálamo ¿Vale? Que estarán regulando Que mi encéfalo Se apague O se encienda Y los Núcleos de RAFE ¿Bien? Estáis todos como con cara de No sé si mataros ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Que esto es fácil! Por último Tengo unas neuronas Locus cuarelus Locus cuarelus Purerlus Purerlus ¿Vale? ¡Ojo! Que me están distribuyendo En toda la zona anterior La adrenalina ¡Bum, bum, bum, bum! Que paso con la adrenalina Que me tiene activo ¿Vale? Esta es la gran función Que tiene mi encéfalo ¿A nivel qué? De actividad Bien ¿Qué? A tope con la vida ¿Qué? Otra gran función Que tiene mi encéfalo Chicos Esto es lo que os pasa En el día a día O sea ¿Por qué estoy contenta? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no sé cuándo? Esto ¿Por qué estoy bum, bum? Porque yo tengo aquí La adrenalina En los núcleos de RAFE A tope de la vida ¿Vale? Por último ¿Quién controla Mi estado interno? Este señor de aquí El hipotálamo El hipotálamo Que ya veremos Cómo hace Para controlar Mi medio interno ¿Vale? Con su ayuda De sus hormonas Y demás Y con una serie De vías de comunicación Que van Hacia la hipófisis Sistema endocrino Que ya veremos Y hacia el tálamo ¿Vale? Ahí me queda uno Y hacia el tronco del encéfalo ¿Vale? ¿Dichoso o qué? El tálamo El tálamo ¡Hostia! Pero el tálamo es el jefe Tías Pero teníais que tener al tálamo Sí, vamos En un pedestal Porque el tálamo Coge y dice ¡Tú pasa pa' aquí! Tú pasa pa' allá Tú venga pa' allí ¿Dónde estás tú? ¿Tú qué eres? No, no Tú no pasas Tú vete pa' abajo El tálamo es el rey Si tuvieses que escoger Una estructura cerebral ¿Cuál seríais? ¡El tálamo! ¿Comprended? ¡Hostia! Pasa ¡No! No puedes entrar Esto es como cálula ¡No puedes pasar! Pues ese es el tálamo ¿Vale? Venga Por último Mi sistema límbico Bueno, por último no Mi sistema límbico Mi sistema emocional Mis emociones ¿Vale? ¿Qué tendrán? Mi sistema límbico Tendrá mucha conexión ¿Por qué? Con mis bulbos olfatorios ¿Vale? Bueno Ya lo veremos más tarde ¿Vale? ¿Cómo haré el sistema De control motor Y de ascenso De la información sensorial? A través de las vías Que suben y bajan A la corteza cerebral Y que en un determinado momento Se cruzan de hemisferio De tal manera que la información sensorial Una vez que sube por la parte izquierda Pasa a la derecha Y la información motora Una vez que sale de la parte izquierda Cruza hasta la derecha ¿Bien? ¿Por qué estructura cruza? Por el tálamo Pero no lo ves El tálamo es la hoja ¿Vale? Venga Eso se nos va a quedar bien El tálamo Bueno, esto ya Todo Lo peor de todo es que iréis al examen En plan de ¿Qué estructura hace no sé qué? No sé cuánto Tálamo ¿Qué estructura no sé cuánto? Tálamo No Ojo Esta información sensorial que sube Y esta información motora que baja Siempre coordinada Por la corteza ¿De qué? De asociación ¿Bien? Perfecto Ahora ¿Qué? Unos lóbulos Pero vamos Anonadados Anonadados La información sube La información baja Venga No sé yo A qué se Que sí Mujer Que sí Que sí Que sí Ojo Os habéis quedado flipados A lo mejor que ha sido el mundo mundial O sea Pero venga la sustancia blanca Y los núcleos así Interhemisféricos Que no Que es el espacio No sé qué Venga A ver Dos preguntas Para que veáis cómo puede caer O cómo pueden preguntar Los núcleos septales La mígdala Y la corteza Órbito frontal Forman parte de qué? Sí ¿Veis cómo lo sabéis? A ver Última pregunta La neocorteza ¿Se caracteriza por qué? La de Se trata Se trata Se trata Son el mismo Grosso Es la de B A ver Vamos a descartar Eso Buena idea Vamos a ver ¿Os veis esta pregunta? ¿Qué dices tú? A mí me valen todas O no me valen ninguna Vamos a descartar ¿Vale? ¿Granos? ¿Granos? No La de tampoco La de tampoco Las de punjique son del cerebro No sé si hay interacción vertical No sé cuánto Con 30 o 40 Las que tengáis Una tras otra Tenéis dos horas Vale Venga Que ya me voy Que me quedan cinco minutos Y no quiero chafaros toda la tarde Hoy os dejo Esta presentación ¿Vale? Para que la tengáis en el foro Cuando me pasen el enlace Os cuelgo el enlace Por favor Estudiad Por favor Aunque no estudiéis Cuando vayáis al examen Tomaros el tiempo Para leer bien las preguntas Y hacer Lo mismo Que hemos hecho Con esta pregunta De No sé La C Bueno No sé La A Bueno Espera Vamos a ver No sé Muchas cosas Pero sé que la neocorteza Si pone nuevo No puede ser la corteza filógicamente más antigua Aunque no sepa que señalme para neocorteza Lo corteza como queráis ¿Vale? Pero sé que esta no puede ser Bueno, vale Sé que esta tampoco puede ser Porque me suena que no sé qué De cuando ¿Sabes? Y ir haciendo este descarte ¿Vale o será? Que de Treinta preguntas que tenéis Veinte ¡Hala, hala! Venga, hombre Que estáis estudiando muchísimo No sepáis más o menos por dónde van Pues de esas veinte Yo me arriesgo con quince Vale, muy bien Pues sé que voy a sacar un cuatro y medio Si las tengo bien Pero tengo la nota de las Estudiar Y cuando lleguéis al examen Con calma ¿Vale? Venga No sepáis más o menos por dónde van